El panorama político en Coahuila se ha complicado por la disputa entre Marco Cortés, líder del PAN, y Manolo Jiménez, gobernador del PRI, tras acusaciones de incumplimiento de acuerdos sobre la asignación de notarías. Cortés afirmó que el PAN debería haber recibido seis notarías, pero no se respetaron los acuerdos tras la victoria de Jiménez. Una investigación reveló que la administración saliente de Miguel Riquelme asignó 63 nuevas notarías, beneficiando principalmente a PRIistas y sus familiares con 27 relacionadas a partidos. Esto ha generado críticas sobre la falta de transparencia en el proceso de asignación.